Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. De parte del equipo de Sama les deseamos un feliz año nuevo. Y como ya comentaba mi compañero, el día de hoy el tema es ¿por qué contar con una herramienta de diseño Wi-Fi? Me presento, mi nombre es Brenda Hernández García. Yo soy el ingeniero a cargo de las marcas de diseño y troubleshooting en el team de Sama. Cuento con algunas certificaciones de estas herramientas, por lo que pueden estar seguros de que están en buenas manos. Vamos a comenzar y esta es la agenda del día de hoy. Vamos a ver cuáles son los tipos de ambiente, objetivos de red, tipos de dispositivos, si hacemos diseño para cobertura o capacidad, cuáles son los retos para cada uno de ellos, algunos tips a la hora de montar Access Point. Vamos a hablar un poquito acerca de CCIDs y selecciones de canales. Y por último también vamos a ver, porque luego todo no es problema de Wi-Fi. Comenzamos. Ahora, primero que nada hay que conocer el entorno a diseñar. Para ello es imprescindible identificar el tipo de ambiente, ya que no es lo mismo diseñar para alguna tienda comercial, como para hotelería, escuelas o incluso algún tipo de oficina administrativa. Cada uno de estos ambientes tienen retos diferentes, tienen objetivos de red también que van cambiando y de igual forma debemos estudiar cada uno de ellos. Ahora, ¿qué son los objetivos de red? Los objetivos de red es lo que el cliente final espera de su red Wi-Fi. Nosotros lo podemos ver aquí con un poquito más de datos técnicos, como sería primal, señal secundaria, señal primaria, cuál es el máximo que vamos a dejar de interferencias de canales en 2.4, cuál es el mínimo de data red esperado, la señal ruido permitida, cuántos dispositivos por radio vamos a dejar que se conecten a esta red, si está limitada, si es abierta, si es 2.4, si es dual band, cuál va a ser el ancho de canal que vamos a elegir, cuál va a ser la capacidad de área y los requerimientos de autenticación. Es muy diferente en cada uno de los ambientes anteriores, ya que estos requerimientos van a ir cambiando. Para ello, nosotros debemos hacer una entrevista previa con el cliente final. Obviamente no podemos siempre preguntar como tal datos técnicos, pero si nosotros sabemos a qué se dedica, más o menos cuántos usuarios tiene, si va a ser una red solo para empleados, si va a ser una red pública, etc. Una vez que tengamos finalizada esta entrevista, debemos conocer qué tipo de dispositivos habrá en dicha red. A lo mejor si es un área de almacenes, vamos a tener mucho estas handshell, que son estos aparatitos de escaneo. A lo mejor si solo son oficinas administrativas, va a haber algún tipo de computadora. A lo mejor el oficinista tiene una computadora ya predeterminada o algún tipo de celular. O a lo mejor es un caso todavía un poco más impredecible. A lo mejor es un centro comercial donde no sabemos qué tipos de dispositivos van a entrar. Entonces, toda esta información es necesaria. Después, vamos a pasar a lo que son las recomendaciones técnicas. Hay que elegir si estamos diseñando para cobertura o si estamos diseñando para capacidad. Ya que son dos situaciones totalmente diferentes. A lo mejor nos piden diseñar para cobertura, va a ser una oficina, un solo piso. A lo mejor no va a estar concurrida porque, como es época de pandemia, solo van algunos empleados un día, algunos otros. Entonces, podríamos elegir diseñar totalmente para cobertura, poner menos access point, etc. Ya que cuando ahora diseñamos para capacidad, a lo mejor un centro comercial, un restaurante, donde se puede llegar a ser un lugar muy concurrido, a lo mejor un estadio de fútbol, etc. Ya tenemos que ver totalmente el tema de la capacidad para permitir que todos los clientes puedan tener acceso a esa red sin que esta red se sobresature o se caiga. Precisamente, ahorita vamos a hablar de los retos que supone diseñar para cada uno de estos escenarios. Aquí tenemos los retos cuando diseñamos para cobertura. El mayor problema de diseñar para cobertura siempre va a ser el tema de roaming. ¿Qué es el tema de roaming? Es cuando un dispositivo cliente hace la conexión automática de una P a otra. Esta conexión debe pasar totalmente limpia, es decir, no se debe sentir esa pequeña desconexión. Esa micro desconexión que es de una P a otra no la debe percibir el usuario final, ya que cuando sí pasa, por ejemplo, estás en este almacén y estás teniendo a lo mejor una llamada por WhatsApp en tu teléfono y vas caminando, de repente se te corta, ¿por qué no hizo un buen roaming? Generalmente debemos explicarle a veces al usuario final que si diseñamos para un perfil a lo mejor de conectividad básica, puede haber problemas entre access point, puede llegar a ser un poquito lento. Entonces, por eso mismo hay que entender el giro del negocio. Ahora, nuestro reto principal a la hora de diseñar para capacidad es la saturación de la red. A veces demasiados invitados o clientes pueden llegar a causar una saturación de la red, lo que puede resultar en internet lento, caída, intermitencia, etc. A veces múltiples usuarios tiran la red ya que no está bien diseñada para capacidad. Nosotros debemos tomar en cuenta eventos extraordinarios donde va a superar cierto límite de clientes. Por ejemplo, a lo mejor un Black Friday, una venta nocturna. En épocas de pandemia a lo mejor esto ya no ocurre tanto debido a que ya no se permite estar tan concurridos en un lugar, pero anteriormente, no sé si recuerden, que cuando había algún tipo de estos eventos, pues estaba muy, muy lleno y nunca falta que aparte todos se quieran conectar a la red. Entonces, siempre debemos diseñar para el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Pues con la capacidad a full. Siempre planeando más o menos cuántas personas pueden entrar en el lugar y planeando más o menos cuántos dispositivos por persona pueden traer. A veces se puede poner de uno a dos dispositivos ya que luego traen, puede ser un iPad más un teléfono, etc. Hay que tener eso bien planeado y saber más o menos cuánto tiempo de aire, que es un término utilizado en Wi-Fi, que es cuando está hablando el AP con el dispositivo cliente, ocupa cada dispositivo. Como podemos ver, ocupa un poquito más lo que son las laptops de lo que son los smartphones. Entonces, cuando es un tipo, no sé, de centro comercial, pues generalmente no hay tantos clientes que llevan sus laptops, pero sí debes considerar las laptops de los empleados, ya que muchas veces están trabajando vía terminal, etc. Debes también separar muy bien, seccionar las redes y también cuánto de tus gigas vas a administrar para cada uno de ellos. A lo mejor la mayor parte siempre debe ser para el área de tus empleados y ya destina cierta parte para el área de invitados. Vamos a dar un poquito de tips de selección de antenas en cada escenario vamos a tener que seleccionar diferente tipo de antenas, ya sea por el presupuesto, ya sea por a lo mejor ya está denominado al cliente, le gusta cierta marca, etc. Pero también debemos ver cómo se van a ir colocando, entonces si vamos a colocar antenas a lo mejor en un almacén, en una bodega, donde luego suelen tener racks muy altos, llenos de cosas, pues sabemos que el metal no permite que la señal pase adecuadamente, al contrario, la rebota. Está rebotando por todas partes y no llega al usuario final. Es por eso que ahí se hace una recomendación de utilizar antenas sectoriales. Ya que si van a ser ahora oficinas o bien a lo mejor para casa, etc., podemos ya seleccionar antenas omnidireccionales, donde la radiación va a ser en forma de dona. Y si no hay nada que le estorbe arriba, va a llegar perfectamente bien al usuario final. Ahora, no podemos nosotros tantear al ojo de buen cubero, como dice el dicho, cómo vamos a ir poniendo las antenas. Es por eso que es muy necesario tener alguna herramienta que nos pueda apoyar en la simulación de estos mapas de calor. Para que nosotros podamos saber si colocar una antena sectorial, cómo va a radiar más o menos, si colocamos la omnidireccional, donde nosotros podamos poner los obstáculos pertinentes que existen en la vida real. Los podamos simular para tener el mayor porcentaje de buena predicción. Entonces, no es nada recomendable y es una pésima práctica instalar antenas al tanteo. Es por eso que siempre debes contar con una herramienta que permita hacer algún mapa de calor. Hay algunas marcas que sí cuentan con algún tipo de modelado para sus APs ya incluido en sus controladoras, pero las marcas que no, que no lo tengan, pues necesitas tener alguna otra herramienta donde sí te permita hacer este modelado. Ahora, también algo muy importante que también nos puede verificar una herramienta de diseño es la altura máxima de los access points. Aquí en una antena omnidireccional nosotros estamos dando una altura máxima de 7.5 metros a 9. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos seguir teniendo aplicaciones de voz y datos de una forma continua, no podemos exceder esta altura, ya que como les comentaba anteriormente, las antenas omnidireccionales radian en forma de don. Es decir, si las colocamos muy alta, toda la señal se va a quedar en la parte de arriba y no va a llegar a los dispositivos finales, a los dispositivos de los clientes. Al nosotros poder ver un mapa de calor donde podamos configurar la altura de estas antenas, incluso vamos a poder ver cómo le estaría llegando al usuario final. Ahora, algo también muy importante que nos permiten ver las herramientas de cobertura, de diseño, es cómo afecta el número de SSIDs a tu red. Hay veces que nuestro cliente final te dice, quiero tener SSIDs para todos. ¿Qué es un SSID? Es el nombre de red. Por ejemplo, quiere tener la red para contaduría, la red para invitados, la red para ingeniería, etc. Entonces, si nosotros saturamos nuestra red de muchos SSIDs, va a haber problemas en el tiempo aire, que es lo que mencionamos anteriormente. El tiempo aire, si nuestro access point pasa más tiempo propagando nombres de red, que hablando con dispositivos finales, ahí vamos a tener intermitencias en la red o también velocidades muy lentas. Ya que cada SSID se transmite 10 veces por segundo por radio. Entonces, imagínense, si yo pongo más de 4 SSIDs, o incluso hay redes donde tienen de 10 a 15 SSIDs, el access point va a estar perdiendo más tiempo transmitiendo esos beacons, esa información, que realmente procesando los datos de los dispositivos clientes. Esta información también la podemos verificar en las herramientas de diseño, cuando nosotros estamos haciendo nuestro predictivo, si más o menos nuestro cliente final ya tiene planeado cómo va a estar la estructura de la red, le podemos mostrar cómo su red se iría alentando si ponemos muchos SSIDs. Entonces, esa es otra parte importante que tampoco es tan fácil calcular sin una herramienta de apoyo. Ahora, vamos a algo muy importante, o más bien de las cosas que yo considero más importantes a la hora de que estamos diseñando una red, que es la selección de canales. Aquí les estoy mostrando cómo es la selección de canales para 2.4, que es la parte de arriba. Como ustedes pueden ver, en esa frecuencia, nosotros solamente, básicamente tenemos tres canales que no se interfieren entre sí, lo que es el 1, el 6 y el 11. Por eso, la buena práctica es utilizar estos canales a la hora de diseñar para 2.4. En 5 GHz no tenemos tanto problema, porque como pueden ver, tenemos muchísimos más canales que no se interfieren entre sí, que los que tenemos en 2.4. E incluso podemos hacer anchos de canal de 20, 40, 80 y hasta 160 MHz, cuando en 2.4 solamente podemos hacer de 20. Ahora, se recomienda solamente tener de 10 a 15% de traslape entre Access Point. Esto mismo también para no tener temas de roaming. Si tenemos una mala selección de canales, se traslapan entre sí, tengan por seguro que los dispositivos clientes no van a hacer un roaming adecuado entre los Access Point. Ahora, ¿cómo es la mejor forma de realizar un buen diseño de canales? Se tiene que aplicar este diseño que es conocido como diseño estrella. Por ejemplo, como pueden ver, aquí en 2.4, que es donde más les comentaba que teníamos problemas, hay que tratar de que los canales que sean iguales no se vean entre sí. Es decir, aquí tenemos un canal 1, aquí pueden ver la forma de radiación de círculo, que serían estas antenas omnidireccionales. Este canal 1 no se alcanza a ver, los círculos no se alcanzan a tocar con los otros dos canales 1 que tiene cerca. Aunque solamente estamos utilizando el canal 1, 6 y 11, estamos tratando de que no se interfieran entre ellos. Es decir, este canal 6 de aquí no se puede ver con este canal 6 de aquí ni con este de acá. Así como si hubiera otros canales 11, por ejemplo, de estos lados, no se alcanzarían a ver con el que tenemos en el centro. Y esta es la forma correcta en la que debemos ir también colocando nuestras antenas para que no se interfieran entre ellos. Aquí el máximo de ancho de canal recomendado es de 20 MHz. Hay algunos access point que te dejan configurarlo en 40, pero no está nada recomendado, ya que no es hacer más ancho el canal. Es abarcar espacio de otros canales. Entonces, si de por sí ya es un canal, es un poco ya saturados. Hacerlos todavía más anchos va a hacer que tengas intermitencias en 2.4, pues increíbles, ¿no? Ya que no solamente incluso a veces tenemos ahí energía de Wi-Fi únicamente. Hay veces que ciertos motores desprenden energía. A lo mejor no desprenden datos, pero están desprendiendo energía en la banda de 2.4. Esto también es importante revisarlo con alguna herramienta que te permita ver radiofrecuencia. Ya que si nosotros vemos muy saturado algún canal y no precisamente por datos, sino por energía. Por ejemplo, hornos de microondas, refrigeradores, aires acondicionados. Sus motores transmiten energía en 2.4. Entonces, si nosotros no tenemos una herramienta que nos permita ver radiofrecuencia, va a ser muy difícil saber cuál es el mejor canal para diseñar. Bueno, nos pasamos a 5 GHz. Aquí generalmente casi nunca vamos a tener problemas, ya que pues podemos tener muchos canales. Entonces, aquí solamente es hacer la recomendación. Es buena opción tener anchos de canales de 20 MHz. Es buena opción tener anchos de canales de 40 MHz. Entonces, en 80 MHz ya lo piensas un poquito. Esto solamente si a lo mejor no tienes otras redes vecinas, ya que también hay que saber que las configuraciones de redes vecinas son en el mismo ambiente. Entonces, también pueden interferir en la nuestra. Si no tienes muchas redes vecinas, incluso a lo mejor podrías utilizar el 80 MHz. Pero de ninguna manera es recomendable el 160 MHz, ya que ahí sí ya estarías ocupando básicamente todo el ancho de la banda. Y pues si tienes redes vecinas cerca, vas a tener un internet súper lento o internet con muchas intermitencias. Entonces, lo que va a resultar en muchos tickets para el área de TI. Entonces, no se recomienda para nada. Ahora, como les estaba comentando, siempre es bueno hacer un survey de prevalidación del entorno. Para que nosotros podamos ver el espectro de radiofrecuencia. Y no colocar access point donde haya demasiado flujo de energía 2.4. Hay muchas veces que ha tocado casos donde te dicen, no, oye, es que en la oficina del jefe se va el internet, ¿no? Y pues, ¿cómo es posible? Ya cuando vas al sitio, ves que está un access point y al ladito hay tres aires acondicionados. Entonces, básicamente los aires acondicionados a la hora de que están funcionando, están ocupando todo ese espectro de radiofrecuencia en pura energía. Lo que no va a dejar pasar datos entre el AP y algún dispositivo cliente, ya sea un laptop, iPad, teléfono. Es por eso que siempre debemos hacer un rápido recorrido de análisis de espectro y también revisar la banda de 5. A veces en 5 no tenemos tanto problema, pero de igual forma es bueno echarle una revisada. Todo esto no lo podemos hacer al tanteo, ya que la radiofrecuencia para el ojo humano es invisible. Siempre debes tener algún analizador de espectro a la mano. Ahora, no todo siempre es problema de Wi-Fi. También hay que tener herramientas en caso de que tú también seas la persona que revisa el cableado, donde puedas comprobar cómo son tus conexiones, tu back-out, revisar que de tu switch a tu AP no haya un cable de más de 100 metros de distancia, etc. Todo esto también es muy importante, tener las herramientas a la mano para poder verificar todo esto, ya que muchas veces para el usuario final siempre va a decir, oye, es que el Wi-Fi está fallando. Pero a lo mejor el Wi-Fi no está fallando, lo que está fallando son las conexiones. Es por eso que tener todo este tipo de herramientas a la mano siempre va a ser necesario e imprescindible. No puedes manejar una red de 50 mil dólares con herramientas gratuitas. Eso no habla bien de ti como ingeniero ni de ti como compañía. Es por eso que si estás manejando algún tipo de red, es bueno tener herramientas que te puedan ayudar con todos los puntos que acabamos de mencionar. Los tienes que ir verificando paso a paso. Para ello, nosotros a My Wi-Fi podemos ayudarte. Nosotros contamos con diferentes herramientas como SKHAU, MetaGeek, Seven Signal. En todas ellas puedes ver y verificar cuáles son los requisitos del proyecto, qué tareas necesitas realizar, site surveys, de qué tipo, activos, pasivos. En estas herramientas los puedes realizar. Podemos resolver problemas de espectro de radiofrecuencia, de cobertura, de captura de tramas. También si necesitas saber qué herramienta ocupas para algún problema en específico o cómo lo haces, nosotros incluso podemos enseñarte a hacerlo, ayudarte a capacitar a tus ingenieros. Luego tenemos algunas promociones que con la compra de la herramienta nosotros regalamos la capacitación en el uso de ella. Es por eso muy bueno que nos sigas en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas cuando lancemos estas promociones de lo que es la capacitación totalmente gratuita. Bueno, hasta aquí llegaríamos. No sé si existan algunas preguntas. De igual forma, ahorita las pueden poner en el chat y Kike me las estaría pasando. De igual forma, aquí les dejo nuestros datos. Tenemos el correo electrónico de ventas. También tenemos un portal web, todas las redes sociales y algún número de WhatsApp para que les sea muy sencillo solicitar algún tipo de cotización o de información. Gracias.